Y ya lo he equivocado, vamos a subir 3 de 1 3, 1 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Siempre me pasa que cuando estoy grabando Si van a ir con Mari, tráeme un elote Ahorita vamos, porque la neta sí hay No manches, jugamos uno versus uno, terminen el otro No mames, ya voy Esto sí va a quedar para el video No mames, si estamos construyendo el diente Ah, si te alcanzo esto Madre, que me tapo Uy, subegué, no, estuvo super buenísimo, yo creo que este sí lo voy a subir para el video No hay más, no hay más No hay más Estuvo buena, déjame ver cómo estuvo la muerte No hay más No hay más No hay más No hay más Es normal No hay más ¡Ah, puta madre! ¿Con mis manos? ¡Yeah, gracias! ¡Ya voy! ¡Ah, puta madre! ¡Santo ya se meten sacando más! ¡No, mamás! ¡No, mamás! ¡No, mamás! ¡Ay, cabrón! ¿Limite? Ya casi, ¿verdad? Ya casi Sí, 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 ya, ya, ya Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.